¡Tucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutuc calculate прим. ¡Amá! ¡Ya se me juntó la chamba! Y es que ha habido mucha música nueva en días anteriores y además ha sido muy pedida por ustedes en mi cuenta de Instagram, arrobasoyalexiscastro, donde ustedes tienen que ir a seguirme y mandarme un mensaje directo si es que quieren ser parte de este ejercicio democrático que las reacciones de este canal ahora representan entonces vámonos por orden la que primero se convirtió en la más pedida fue Cyber X o Cyber Hex de Motionless in White que es el primer sencillo de el que será su nuevo material discográfico que verá la luz el 10 de junio titulado Scoring the End of the World que es algo así como musicalizando el fin del mundo entonces muy emocionado espero que sea algo con más propuesta que lo que fue su sencillo anterior Time Bomb que en mi opinión sí, tiene bastante poder tiene bastante velocidad pero fuera de eso me pareció muy repetitivo y básico dentro de lo que su género representa pero me da la impresión por lo que he leído y por lo que visualmente alcanzo a entender que esta canción ya trae una propuesta mucho más establecida para lo que será el sonido de su nuevo disco entonces véanme la jeta mientras escucho lo nuevo de Motionless in White un sintetizador de entrada oh 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 Muy sintetizado todo Fíjense como acá siguen haciendo exactamente lo mismo Que el riff principal y que el intro Pero esos detallitos de dinámica Hacen que no se sienta repetitivo Ah, doble bombo ahí Doble bombo Esos son los detalles que hacen que una canción no sea repetitiva A pesar de que todo el tiempo está en la misma progresión Otra intención No es una parte distinta Pero si tiene una intención distinta Y eso la hace Refrescar la canción Ajá No es una parte distinta Está medio... Medio así encopado ese sintetizador Y el sintetizador atrás también Bastante participativo ¿Qué voz tiene este canal? Ok ¡Bien! 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 ¡Bien!